El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica hoy la propuesta de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral para garantizar el funcionamiento del servicio público que presta a la empresa Urbaser en la limpieza y mantenimiento de playas en Algeciras mediante el establecimiento de servicios mínimos. La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio determina la necesidad de unos servicios mínimos, tomando en consideración que el servicio que presta Urbaser se considere esencial para la comunidad en la medida de que su interrupción total puede poner en peligro la seguridad y la salud de la población que hace uso de estos espacios públicos. El BOJA recoge también una reunión celebrada el pasado 29 de julio entre las partes afectadas en el conflicto en la que la representación de los trabajadores expuso que no era necesario establecer servicios mínimos mientras la empresa Urbaser proponía unos mínimos del 80%. Finalmente, la Dirección General de Relaciones Laborales establece unos servicios mínimos del 25% de los trabajadores y el mismo porcentaje de medios técnicos, considerando que las fechas en las que la huelga tendrá lugar se registra una enorme afluencia de personas en las playas, incrementada considerablemente con la celebración de las fiestas patronales y la romería de la Virgen de la Palma, que se desarrollan del 1 al 15 de agosto. En todo caso, según el BOJA, debe quedar totalmente garantizada la limpieza de las playas para evitar la contaminación del agua por el efecto de las mareas y lesiones a los bañistas. Así, la empresa Urbaser, con la participación del comité de huelga, tendrá la facultad de designar a los trabajadores que deban efectuar estos servicios mínimos.